Hola, saludamos a todos los vecinos y vecinas. Contarles que somos el conjunto Aitué Peñarolén, el cual está integrado por Paulina Medina, Yara Mora, Juan Muñoz, Jaime Salazar, Sergio Lavandero, Nicolás Guique, y quien les habla, Eduardo Soto. A su vez nuestros colaboradores, Jessica Ávila y Raúl González. Contarles también que pertenecemos a la mesa de folclor de Peñarolén y hoy interpretaremos nuestra danza nacional, La Cueca, nombrada El Canario. ¡Póngale, compadre! ¡Póngale, póngale, compadre! ¡Que no pare La Cueca! ¡Póngale, pón! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero agradecer a la Corporación Cultural de la Municipalidad de Peñarolén por el apoyo a esta gran iniciativa. Además, invitarles a todos que sigan manteniendo todas las medidas de seguridad ante el COVID. Muchas gracias.